¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a jugar el juego que se llama 1999. Mira nada más esos gráficos amigo y las letras, no puedo leer nada. Así que de una vez, parece que estamos en una inversión extraterrestre, miren nada más esas nubecitas y se supone que esa cosa azul es la tierra. Porque la otra que tiene forma ondulada sería la luna y esa cosa que se está acercando es un marciano. ¿Qué? Creo que estoy pudiendo traducir. El idioma asiático dice que nos van a invadir. ¡Joder! ¡Ya nos han invadido! Ni modo amigos, tenemos que salvar al mundo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Así que... ¡Miren nada más! ¡Es el marcianito rosado! Parece amigable. Bien. ¿De qué trata el juego? No sé. Vamos a aplicarlo ahora mismo. Y vamos a jugar. Muy bien. Mucho texto. Vámonos a... El star, ¿dónde está? Aquí está. 1999. Yukonmon. Yukonmon. Press star. Press star, amigo. Ahí está. Hemos seleccionado el 1. Más bien que los números son universales, ¿eh? Ah, ya. Dijiramos a este... Este que está bien. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ni idea, amigos. Ni idea. ¿Por qué? Qué feo, ¿eh? Al azar ha sido. Yo no he elegido. Mucho texto. Señor marciano. Queremos jugar de una vez. Uy, está mejor, sí. Star. Star, star. ¿Qué pasa? Que no puedo entrar... Ah, no, ya ahí está. Por fin, creo. Ah, es como el monópolis. Eh... Cuatro. Eso. Señorita de las orejas. Por favor, dígame qué tengo que hacer. Si tan solo estuviera en mi idioma, sería genial, ¿eh? A ver... ¿Cómo? Se ha vuelto chef. Listo. Claro, se ha vuelto presentado a la televisión. Basta mucho texto. Este. Vamos. El último, entonces. El primero, entonces. El tercero. Cinco turnos. Y ya está mi muerte. Uno, dos. Es sorpresa, es sorpresa. Déjame seleccionar de una vez. Ahí está. Estamos en el bus. Y hay una buena china ahí. Que me dice que ha terminado el juego. Maldición, ha terminado el juego. Ha terminado. Sí, ya estamos teniendo fallos técnicos. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo el idioma? Si consigo la versión en español, voy a jugar mejor. ¿Ok? Ahorita está en inglés. Digo, no. Ni siquiera está en inglés. Está en... Está en el idioma asiático. Así que no puedo entenderlo. No soy bilingüe, amigos. Apenas y con mucho esfuerzo entiendo el español. Así que... Nada. Se ha quemado la casa. Mediante imágenes nomás. Vamos, un turno final y ya. Al azar lo que sale, ¿eh? Muy bien. Últimas noticias. El juego ha sido cancelado. Repito. El juego ha sido cancelado. Aquí está el cara de... El último. Uy, 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 uy. Dos, tres, cuatro, cinco... Seis. Muchas gracias por jugar, señor OVNI. Aquí, hasta aquí lo dejo. Ahí nos vemos, amigos. Adiós. Adiós. Les dejo con la mona china.